Recuerdos pensé mías, alojado florecidas, a un millón de un pañete, no contiene tampoco, ya no tenemos una frase, donde que tenemos que ir, y comenzar a ir saliendo. Así nació nuestro querés, con ilusión como su afín, no lo sé por qué el amor se va, si no es morir, llamándola con la voz, si no es morir, es que no es morir, no es morir, y comenzar a ir saliendo, y comenzar a ir saliendo, como una crepa grande a la camilla, va rotando el lejo a moler y cantando, a recordar igual que el amor, de los pesares que el tiempo, descubrir la suerte de unidad, la leyenda que hoy patina, y los cancitas que ha tratado, así cambiamos el silencio, con ilusión como su afín, pero no sé por qué el amor se va, así cambiamos el silencio, amándola con el dolor, así llegué a comprender, que es que no es morir, con el de mi corazón, así llegué a comprender, que es que no es morir, con el de mi corazón.